En un laboratorio de la Universidad de La Plata, se puede ver hasta lo más pequeño de la materia, el mundo de las moléculas y los átomos. Estamos en el Laboratorio de Nanoscopías y Físicoquímica de Superficies de la INIFTA. Este laboratorio se creó en los años 91-92, cuando regresó de España Roberto Salvareza, que es doctor en bioquímica y que había trabajado en España con expertos en las técnicas de microscopía de efecto túnel y de fosas atómicas. En el país no había grupos que desarrollaran estas técnicas y por eso este grupo fue pionero en eso. En el laboratorio cuentan con un poderoso microscopio de efecto túnel. Este artefacto logra imágenes de alta resolución de la estructura atómica de la materia, donde cada átomo se puede distinguir del otro. La nanoscopía es una técnica que permite visualizar de alguna manera la materia a la escala del nanómetro. Nanoscopía, nanómetro, diezmillonésima parte de un centímetro. Aplicación, diseño de materiales a escala nanométrica. Áreas de aplicación, medicina, microelectrónica e informática. Poder ver y manipular la materia a niveles tan pequeños permite hacer modificaciones en los materiales que hasta hace poco tiempo eran inimaginables. En este laboratorio, por ejemplo, trabajan en un proyecto para combatir bacterias peligrosas. Las bacterias pueden existir en medios líquidos o pueden adherirse a superficies y forman comunidades que van excretando material polimérico y que se llaman biofilms o biopelículas. Estas películas son las responsables de muchas infecciones en materiales que se implantan en el cuerpo humano o pueden producir problemas en la industria cuando se forman sobre cañerías. Digamos, tienen muchas consecuencias. El objetivo del proyecto es modificar superficies de objetos a escala nanométrica para evitar la adherencia de bacterias. Uno puede modificar la superficie desde el punto de vista topográfico. Por ejemplo, una de las cosas que estuvimos haciendo es generar canales sobre la superficie que tienen un ancho similar al ancho de la bacteria. Entonces la bacteria, cuando va a adherirse sobre esa superficie, queda encajada en esos canales, no puede comunicarse con las bacterias más cercanas y no puede formar o puede formarlas, pero uno va inhibiendo la formación de ese biofilm o de esa película que puede terminar en una infección. Desde el punto de vista químico, podemos poner nanopartículas de plata sobre una superficie de titanio. Titano es uno de los materiales que se utilizan para los implantes. Y esas nanopartículas de plata tienen efecto bactericida, liberan iones plata. Entonces, como sobre la superficie tenemos adheridas, adherido un material que libera un ion que es tóxico para las bacterias, bueno, las bacterias que quieren adherirse terminan... El laboratorio trabaja en muchos más proyectos de investigación, como diseñar nanomateriales para farmacología o la industria. Obviamente, el motivador de nuestros nuevos descubrimientos son los estudiantes que se acercan con sus tesis doctorales y con sus ganas de investigar. Y bueno, nosotros tratamos de acompañarlos en lo que conocemos y aprendemos junto con ellos cosas nuevas todos los días. Algunos científicos sostienen que todos los seres vivos de nuestro planeta tendríamos un origen extraterrestre. En 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin planteó que el origen de la vida se dio por un proceso químico. Moléculas simples se convirtieron en moléculas más complejas y después evolucionaron hasta formar los primeros organismos. En 1950, dos químicos estadounidenses crearon la llamada sopa de Oparin, una mezcla de metano, amoníaco, hidrógeno y agua. Sometieron esta sopa a rayos X y potentes descargas eléctricas, imitando a la atmósfera primitiva de la Tierra, y el resultado fue sorprendente. Aparecieron moléculas complejas como aminoácidos, bases nitrogenadas y azúcares esenciales para la vida. Pero ese proceso de evolución química ocurrió en la Tierra o en el espacio. Para muchos, la evolución química de la sopa de Oparin es más probable que haya ocurrido en el espacio exterior y habría llegado a nuestro planeta con el impacto de algún asteroide. Por eso algunos científicos afirman que podríamos ser hijos de las estrellas. Para terminar el programa, los quiero invitar a pensar un problema muy interesante. Supongamos que uno tiene un tablero de ajedrez. Tableros de ajedrez, o de damas, tienen ocho por ocho. O sea, tienen ocho casillas en cada una de las columnas y lo mismo en las filas. Y supongamos, vamos a imaginarnos, que estas son piecitas de dominó. Las piecitas de dominó yo las puedo poner así, o las puedo poner así, en forma vertical o en forma horizontal. Como hay ocho columnas y ocho filas, en total hay ocho por ocho, 64 casilleros, entre blancos y negros. Y yo tengo acá, entonces, cuántas fichas de dominó necesito para cubrir todo el tablero. Si en total hay 64 y cada fichita ocupa dos, entonces con 32 de estos, obviamente cubro en forma horizontal, vertical, como quiera. Es decir, o vertical u horizontal, no en forma diagonal, cubro todo el tablero. Se dan cuenta que hay maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de utilizar las fichas de dominó, las 32, para cubrir todo el tablero de ajedrez. Hasta acá estamos de acuerdo. Ahora yo hago lo siguiente. Saco una punta y saco otra punta. O sea, acabo de sacar dos casillas. Si saco dos casillas, ahora en lugar de 64 hay 62 casillas. Entonces ya no necesito las 32 fichas de dominó, porque las 32 fichas de dominó cubrían 64. Ahora saco una de las fichas de dominó y tengo 31 fichas de dominó, 31 por 2 da 62. O sea, en principio, con la cantidad de fichas de dominó, yo tendría que poder cubrir el tablero. La pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿hay alguna manera de cubrir el tablero como recién hacía cuando no lo había recortado? ¿Hay alguna manera de disponer las fichas estas de dominó en este tablero recortado de ajedrez, de manera tal de poder cubrirlas todas? Ese es el planteo. Tan sencillo como eso. Originalmente tenía las 64 casillas. Con 32 fichas de dominó, las cubro. Y ustedes se dan cuenta que eso se va a poder. Ahora, recorto dos casilleros de las puntas, este de acá y este de acá. O podrían ser las otras dos, es lo mismo. Entonces ya ahora tengo 62 casillas, no 64. Por lo tanto no necesito 32 fichas de dominó, necesito 31. La pregunta es, ¿hay alguna manera de poder distribuir las fichas de dominó y cubrir todo el tablero ahora recortado? Y si la hay, ¿cuál es? Y si no se puede, ¿por qué no se puede? Bueno, eso es lo que vamos a contestar la semana que viene aquí en Científicos Industria Argentina. Como siempre, Canal 7, la televisión pública. La novena temporada, es increíble que uno diga esto, ¿no? La novena temporada consecutiva de Científicos Industria Argentina. Chao, gracias.